Estamos con David Lombán, ¿se le sigue resistiendo el triunfo al equipo? Sí, jornada tras jornada estamos hablando de todo, en los entrenamientos también. Haciendo lo máximo posible para conseguir esa primera victoria, pero bueno, se nos está resistiendo. Sabíamos que hoy era un campo difícil, que ellos son un equipo muy complicado para los rivales que vienen aquí, pero no nos permitimos pensar el rival con el que jugamos, sino sacar la primera victoria sea como sea. El equipo empezó bien, pero quizás ese error nos hizo mucho daño. Sí, bueno, creo que en los primeros minutos habíamos salido bien al campo, teniendo las ideas claras, y lógicamente en la situación en la que estamos, un gol en contra siempre es muy duro y te afecta, pero bueno, creo que nos hemos agachado la cabeza, hemos alargado el partido hasta el minuto 90, y al final nos hemos ido arriba porque pensábamos en el empate y nos han agachado el tercer gol, que es una lástima. Gracias, ánimo. Gracias.